Aprende cómo crece el cabello. Normalmente una persona pierde de forma natura entre 100 y 150 pelos por da cada pelo crece por un perodo de 2 menos 6 a os, pasa a traves de un corto perodo de latencia y luego se cae al tiempo que el folculo genera un nuevo cabello. Cuando nuevos pelos no reemplazan los viejos o cuando el pelo está saliendo en grupos o secciones, hay en definitiva una causa por la que preocuparse. Ten en cuenta que la cada del cabello femenina viene de una variedad de causas, algunas temporales, otras permanentes. Entre las causas temporales podemos mencionar, embarazo, ansiedad, estrés, tratamientos fuertes muy fuertes como, tintes, decoloraciones, mucha manipulación, enfermedad, e infecciones del cuero cabelludo. Por ejemplo, puedes experimentar parches de calvicie conocida como alopecia de traxin que viene de usar de forma consistente algunos peinados como colas de caballo o filas de más. Otro tipo de pérdida de cabello es efluvio telgeno que se presenta repentinamente y puede incluso caerse el pelo a puados. Pattern de pérdida permanente de cabello femenino, alopecia androgentica, ocurre como resultado de factores genticos y cambios hormonales y desafortunadamente no es reversible de forma natural. Las mujeres suelen notar la pérdida de pelo en las reas de la carrera, ya que empiezan a hacerse MS anchas. El pattern de calvicie femenino ocurre primariamente en las reas frontales. Trata cualquier era de los siguientes tratamientos sugeridos. Ponte extensiones, hechas de cabello natural o bien de cabello síntético para ocultar la pérdida de peso. Esta solución es apropiada para pérdidas de cabello temporal o permanente. Las extensiones de clip tienen unos pequeos peines que con los que se sujetan al peo existente y son fciles de poner y quitar. Estas extensiones deben quitarse cada noche. Un estilista profesional puede ponerte extensiones MS permanentes usando un pegamento especial, entrelazándolas, o trenzándolas. Estas cuestan MS y duran de de 2 a 6 meses. Usa minoxidil para la pérdida de cabello permanente debido a la herencia. El minoxidil es un tratamiento para las mujeres que tienen un poco de adelgazamiento del cabello en la parte de adelante. Sin embargo, ten presenten de los riesgos para la salud del minoxidil como lo indica la FDA, Administración Americana de Alimentos y Drogas, que advierte que el minoxidil es un irritante y alérmico. Debes consultar a Túndico inmediatamente si cualquiera de estos efectos secundarios se producen al tomar minoxidil. Latidos del corazón Hinchaznrpidos o irregulares Aumento de peso Hrpido DMS de 5 libras 2 libras en los nios Dolor de pecho Dificultad para respirar Hinchaznrubor o enrojecimiento de la piel Hinchaznrubor o enrojecimiento de la piel Hinchaznrubor o enrojecimiento de la piel Consulta con un cirujano que se especialice en trasplantes de cabello para solucionar una pérdida de cabello permanente. Estos procedimientos pueden ser aconsejables para mujeres que hayan perdido el pelo por herencia, quemaduras o algún trauma. Un trasplante de pelo implica sacar cientos de folculos de pelo e injertalos en las reas donde presentas calvicie. El pelo injertado se caerá antes de que vuelva a crecer. La ciruga del cuerpo cabelludo consiste en remover una parte de cuero cabelludo sano y ponerla en una rea con calva. La ciruga de reducción del cuerpo cabelludo consiste en eliminar la parte del cuero cabelludo donde es la calva y estirar el cuero cabelludo adyacente sobre el rea eliminada. Es posible que quieras probar tratamientos naturales. El ejercicio aumenta la circulación sangunea para todas las reas del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo. Algunos estudios muestran que el aumento de la circulación sangunea al cuero cabelludo, puede contribuir en la estimulación de folculos para empezar a producir pelo de nuevo. Hay un gran número de remedios basados en aceites y hierbas, la mayora de los cuales son de uso tpico, lo que significa aplicar soluciones directamente en el cuero cabelludo con el efecto de abrir folculos cerrados y aumentar la probabilidad de producción de pelo. Estos tienen un sito variable dependiendo en cada persona. Cassia auriculata, la razón para usar Cassia auriculata o Senna auriculata o Tanner Cassia como ingrediente principal en los productos para el cabello con hierbas es que estimula el crecimiento natural del cabello al aumentar el flujo de sangre en el cuero cabelludo y evitando de este modo la cada del cabello. Esta hierba medicinal es de axina antibacteriana y trata de srdenes del cuero cabelludo y acta como un tnico para hacer el pelo negro, brillante, voluminoso y lleno de hermosa fragancia. Hibiscus rosasinensis, la hibiscus se conoce comúnmente como rosa china y se ha utilizado para estimular el crecimiento del cabello. Esta flor medicinal hace maravillas en la prevencin de la cada del cabello y la aparición prematura de canas y también ayuda a tratar de srdenes del cuero cabelludo. Gena, conocida popularmente como meandi, la gena se ha utilizado por decadas en la colorazin, limpieza, suavidad y brillo del cabello de reinas y reyes. Calma el cuero cabelludo, reduce la cada del cabello y le ha de volumen el suofre. Cuenta de la gena puede causar canas y dermatitis ases que es mejor usarla no ms de tres veces por a o. Hojas de curry, las hojas de curry no solo le dan sabor a la comida sino que también hacen maravillas con tu cabello. Están llenas de nutrientes esenciales que rejuvenecen el cabello fortaleciendo los folculos del mismo. Actan como un antioxidante natural y promueven el crecimiento del cabello nuevo. Crisopogon cizaneoides, esta hierba estimula el sistema circulatorio y nutre el cabello. Talos de rosa, los talos de rosa son excelentes para calmar, nutrir y eliminar la piel escamosa del cuero cabelludo. Incrementa el flujo sanguneo, reduce la cada del cabello y le da volumen al cabello. NIM, durante miles de años, el NIM, NEEM, se ha utilizado en el tratamiento de la cada del cabello y en la estimulacin de su crecimiento. Su contenido de cidos grasos ayuda a promover el cabello saludable. Las pelucas pueden ser una solución no permanente para quienes están padeciendo una calvicie femenina, y afortunadamente hoy en Daestn consideradas como un accesorio de moda.